Hoy es domingo 20 de septiembre y la primera revista política de la televisión en Durango le presenta Topes de campaña El PRI retoma una iniciativa de la oposición en torno a la reducción del gasto de campaña El debate está centrado en la autoría de la iniciativa y los motivos del PRI para, ahora, hacer la suya Escepticismo opositor La oposición reacciona a la intención del PRI sobre la reducción de los topes de campaña para la jornada electoral local del próximo año Al final, afirman, el revolucionario hace lo que quiere con los topes de campaña El precio de la gobernatura El bestial dispalfarro de recursos en las campañas políticas Siempre será uno de los temas prioritarios en la agenda ciudadana Ya que es insultante que los partidos derrochen tantas barricadas de millones de pesos Abogados en la mira Esta es ahora una de las carreras profesionales que entrañan un riesgo mayor en el contexto de la violencia originada en el crimen organizado La muerte de Eulalio Aldama, así lo confirma El himno nacional ¿Cómo y cuándo nació el himno nacional mexicano? Todos lo han cantado alguna vez, pero poco es lo que se sabe acerca de su historia Esto y mucho más Quédese con nosotros Buenos días